¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y el día de hoy venimos con una nueva review Venimos con la review de Vinicius Jr. Ultimate Totti Vamos a ver si es cierto que esta carta tiene diferencia a comparación de la otra Cabe destacar que he probado la carta Totti normal también Así que se podrá ver quizá una diferencia entre la una y la otra No lo sé realmente, vamos a verlo en esta review Y bueno ya saben dejen su like, suscríbanse al canal y todo ese desmadre También agradecer a mi compa Kevin por prestarme su cuenta Y bueno pues aquí están los números de Vinicius Es un ritmo bastante bueno, un tiro también espectacular Regate también muy interesante Viene con 5 de pierna mala, 5 filigranas, refuerzo de velocidad Y bueno ahí están las estadísticas detalladas Tiene muy buena potencia de tiro, un tiro lejano bastante decente La finalización bastante bien, pases Tiene muy buen regate, agilidad está muy bien también Control de balón bastante interesante Y bueno lo que es la fuerza pues está digamos en lo normal por así decirlo De extremos o lo que hemos estado viendo en plan Hyunmin Son y todas estas cartas Pues bueno ya saben que no hay mucha diferencia entre la carta Totti de Vinicius y esta Realmente son muy pocas las diferencias que hay Tiene por ahí arco iris con alto y medio Tiene regateador veloz gente Así que pues veremos a ver si todo esto pues se ve en el juego Así que ya saben pues quédense hasta el final del video Dejen su like y pues empecemos con las jugadas y review de este Vinny Venga Y bueno gente vamos a ver con las jugadas pues de Vinny Que tenemos un montón Ayer estuve jugando con esta carta en directo Y bueno pues grabamos algunos clips Algunos no los pude grabar porque me puse a jugar sin grabar ni nada Pero lo que pueden ver aquí es un poco la combinación de todo Regates, control del balón y agilidad que viene con Vinicius Realmente es espectacular Más la aceleración que tiene El tiro también es bastante bueno Hay algunos tiros que ya saben como que las cartas con más media Que tienen mucha potencia de tiro Y mucho tiro lejano Como que siento que los tiros siempre van muy centrados Cuando los metes colocados Pero bueno En general en velocidad es buenísimo Este Vinicius tiene un montón de velocidad Y se nota bastante Luego por acá compitiendo físicamente Quizás es lo que más le falta a Vinny Que estaremos comentando todo esto en la review Aquí tenemos un gol que no pude grabar la jugada completa Pero bueno aquí les pongo el primer gol que metí con Vinicius Y luego de aquí pues ya empezó a soltar algunas cositas La baja de pecho increíble El control lo suelta con una ventaja tremenda hacia adelante Luego le mete el enganche a Eder Militao que lo deja parado Y este es un golazo de Vinicius Como empezó la jugada La baja de pecho El control es con toda la ventaja para él Y simplemente en velocidad y control Pues este enganche al final con Eder Militao Pues lo terminó liquidando a la defensa del rival Y otro más por acá El control del balón también es buenísimo La baja ahí, la mata, la pelota Y luego incluso el arcoiris lo tiene también mucho con ventaja Luego aquí físicamente como que le cuesta mucho Otra vez se mete por adentro Y aquí otra vez físicamente lo vuelven a tirar Pero igual le alcanzó a disparar a portería Pero igualmente no fue exitoso esta jugada Otra vez aquí les digo que físicamente Vinny no me acaba de gustar mucho Comparación a otros extremos que he estado probando Incluso aquí le marcan penal Esto sí me parece un robo Pero bueno, es del Real Madrid que esperamos Pero bueno, sí, más por acá el control buenísimo Otra vez con ventaja Se gira de una manera espectacular Se va por adentro, se va de Militao Y luego ya pues simplemente Él generó que todas las marcas se fueran hacia él Y esto fue lo que hizo que Bucayo Saka me tiera este golazo Una asistencia para Vinicius en esta jugada Otra más por acá Me voy para un lado, me voy para el otro Me voy para atrás Y me empiezo a hacer esta carrera hacia adentro Que como van a ver pues termina en un golazo de Vinicius Simplemente la jugada fue buenísima Se mete, se engancha hacia atrás Se va de Hakimi en pura velocidad Y físicamente pues nada no lo alcanzó Porque la velocidad de Vinicius es espectacular Y simplemente pues la colocación aquí Yo pensé que incluso le iba a fallar Pero bueno, creo que el ángulo Ya era más sencillo para meter el gol Y otra cosa que no me gusta de Vinny Quizá sea porque se mete mucho por adentro Mucho por en medio Y como que siento que a veces como que hace que las cartas En general se dispersen por todos lados Un medio centro se pone como un extremo Y ese tipo de cosas cuando Vinicius se mete por adentro Como delantero Pues como que hacen que todos los jugadores se descoloquen Y eso es algo que no me encantó De esta carta de Vinicius Jr En esta jugada pues se va muy muy bien de Luka Modric Distribuye muy bien Después como se dan cuenta pues se va mucho por adentro Ahí lo están viendo Aquí engancha espectacularmente contra Amrabat Se sigue, sigue Vinicius Y luego pues ya dispersa la bola hacia la banda Realmente lo hace bien Creo que es más la velocidad y agresividad que tiene No tanto por el tema físico Porque si se fijan en físico le cuesta muchísimo Lo baja mucho con la falta Incluso bueno, como la vida real de hecho Pero bueno, este tipo de enganches lo hace muy bien Incluso aquí pues esto iba a ser un golazo Si no es porque Amrabat se barre Porque iba a ser el gol de Vinny en esta jugada Aquí se vuelve a poner por la banda Ya lo estaba buscando por ahí Otra vez sigue apareciendo Vinicius Me voy por adentro pero otra vez físicamente le cuesta Meter ahí el hombro contra hombro Y al final pues termina siendo un tiro de esquina Aquí pues estaba bien colocado Solo contra el portero No me volví loco Le meto el enganche Le apico el baloncito Y golazo de Vinicius en esta jugada Que era muy sencilla para definir Pero lo hizo bastante bien igualmente Estaba solo Estaba solo Bien colocado Por lo menos Porque de repente se ponía mucho por el medio Como les comento Pero yo creo que también tiene que ver un poco Con el delantero Con el que lo acompañas Porque al principio yo lo estuve utilizando con Pelé Y Pelé como que siempre está como loco Está por todos lados Y cuando metí a Haaland con Vinicius Como que la cosa cambió Vinicius empezó a poner un poco más por la banda Y eso me gustó más Aquí incluso como vieron Le metí una asistencia a Haaland en esa jugada Muy buena Otra más por acá Se gira muy bien de Bellingham Se va y otra vez por adentro Por adentro Sigue por adentro Vinicius Engancha por ahí Sigo regateando Le meto por adentro a este compadre Le queda el rebote Igual casi lo matan ahí físicamente Y el disparo es tan potente Que le doblo la mano al rival O al portero Y termina siendo un golazo fuera del área Que yo pensé Que no iba para adentro Pero al final creo que La descolocación que le metió ahí a los rivales Y que aparte lo coloqué en el otro palo Creo que todo eso cambió la jugada Y fue un golazo de Vinicius Como lo pueden ver aquí otra vez Vuelve a estar por en medio Incluso ni siquiera estaba por la banda Llegó muy de atrás Yo no sé qué carajo hacía Vinicius por allá Insisto No me gusta nada el posicionamiento que tiene De repente Sí que obviamente en jugadas de contragolpe Y todo eso La mayoría aparece mucho por banda Pero no me gusta el posicionamiento al 100% Eso es lo que Lo que me hace ruido eso Y el físico Pero bueno En tema de regates es espectacular Como van a ver en esta jugada Es buenísimo Le meto un enganche Luego la ruleta le queda el rebote Y la definición es buenísima obviamente Regateando con agilidad Controles de balón Velocidad de arrancada Vinicius Es una locura Realmente nadie lo va a parar Es buenísimo Tiene una agilidad fluidísima O sea no No tengo yo problema con Con Vinicius en ese tema Pero sí que El lado físico y el posicionamiento De repente como que no me No me termina gustando Pero Aquí como pueden ver Esta jugada es buenísima Le engancha muy bien por adentro Y luego ya el disparo aquí Simplemente porque se cruza el rival Si no esto hubiera sido un golazo más de De Vinicius Otra más por acá Ahora sí posicionado por banda Se va por adentro Seguía por el otro lado Federico Valverde le quita la pelota Otra vez físicamente ahí Pierde el duelo Otra más por acá Donde ya se está moviendo el espacio Lo hace muy bien Y de hecho ya desde el principio Le estaba presionando Le estaba metiendo cuerpo Ahí a Hakimi Y ya en velocidad pues Es que te digo que no lo para Se nota muchísimo La arrancada que tiene La arrancada es brutal Es mortífera O sea no lo para Absolutamente Ningún lateral Quizá me gustaría ver un duelo Oteo Hernández Contra este Vinicius A ver qué tal Pero es que la zancada Que tiene es locura O sea realmente Se le nota muchísimo La ventaja que le da A los rivales Con esa velocidad Y otra vez más por acá Hakimi contra Vinicius Y era Hakimi Última y Totti Lo deja ahí tirado Se mete por un lado Le engancha a Bellingham Y como se van a dar cuenta Le pega un fierrazo Fuera del área Que en este caso Zingman Pues lo llega a atajar Pero realmente Muchas ocasiones así Vinicius lo hizo bastante bien Otra más por acá Que ya estaba bien pegadito La banda le pega un poquito ahí Digamos más colocado Que con potencia Y le termina doblando Nuevamente las manos Al rival Al portero Y golazo De Vinicius Junior Que esta iba a ser La última jugada Y último gol De Vinicius Junior En esta review En términos generales La verdad es que Está bastante bien Este Vinicius Junior Última y Totti Obviamente se parece Muchísimo A la carta Última y Totti O a la carta Totti normal Pero sí que siento Que la velocidad En este caso Se ve la diferencia Siento como que Es una arrancada Muy diferente A la carta anterior Y eso lo vamos a comentar Ahora mismo En lo malo y lo bueno Gente Quédense hasta el final Y ya saben La calificación Que tanto les gusta Que le dé a las cartas Pues venga Vamos a ello Y bueno gente Pues comencemos Con lo malo Y lo bueno De esta carta De Vinicius Junior Última y Totti Y pues como lo comenté En toda la review El posicionamiento Es algo que no me encantó Sí que de repente En muchas jugadas Está muy bien posicionado También te digo Que depende del delantero Centro con el que lo acompañas O incluso la formación Yo estuve todo el rato Utilizando la 4-3-3 Con tensión Y pues esto fue lo que noté Cuando metí a Haaland Como que siento que Haaland hacía que Vinicius se metiera Mucho más por la banda Pegadito a banda Cuando metía a Pelé Pues Pelé como que No sé Se iba para todos lados Y Vinicius se metía Muy por adentro Y hacía que todo el equipo Se descolocara Que vieras a Milinkovic Que era un MS Metido por banda O sea Cosas de ese estilo Pasaban cuando Vinicius estaba acompañado De Pelé Quizá te digo Puede variar Con el delantero centro Con el que lo acompañes Realmente no lo sé Pero sí que Vinicius De repente se mete Como un delantero centro No sé por qué Y bueno El tema físico y la fuerza También me dejó Un poquito de ver ahí Pero realmente Siento que la agresividad Y la velocidad Pues también te pueden favorecer También si combinas Bueno regates También el tema físico Y la fuerza Se pueden digamos Disipar un poquito Pero igual siento Que sí que le hace falta Un poco más de físico Y sobre todo Por el precio que tiene Esta carta Pues le podríamos exigir Un poco más de físico Y obviamente creo que Pues te digo Se salva mucho Si sabes combinar regates Y también la velocidad Te lo permite Pero bueno Así que Hay algunos duelos Donde pierde muy muy fácil El tema físico Y bueno gente Vamos con lo bueno Ahora sí De Vinicius Ultimate Totti Y como lo comenté La velocidad es brutal Realmente se nota muchísimo La diferencia que tiene En velocidad Con laterales rápidos Como por ejemplo Hakimi Que la verdad es que Tiene mucha velocidad Me hubiera gustado ver un duelo Teo Hernández Que sí que lo tuve Pero no recuerdo mucho Cómo estuvo ahí el duelo Pero sí me gustaría ver un poco Lo que es en velocidad Teo Hernández Vinicius Yo creo que Estarían muy parejos Pero la velocidad Se nota muchísimo Que también es cierto Como les dije Disipa mucho El lado físico que tiene La fuerza Que no es la mejor de todas Y la velocidad hace que Que se vea una carta Mucho mejor En ese tema Luego la agilidad Control del balón Las dos juntas Bueno también tiene que ver Aquí un poco Lo que es regates En sí Como se llama la estadística Que es lo que tiene más Que la agilidad Pero realmente Combinando estas tres cosas Este control del balón Agilidad y regate Hacen una carta Y luego aparte Regateador veloz Como rasgo especial O sea es una carta Realmente que va Fluidísima Que te puedes poner a caracolear Regatear Enganchar Meter recortes De todo Porque puedes hacer todo Con el arco iris Tomando ventaja Con los rivales Combinando después La velocidad Te puedes hacer locuras Con esta carta de Vinicius Absolutamente Una zamba brasileña Totalmente Después lo que tiene que ver El tiro también Me gustó Me gustó A diferencia de otras cartas Que sentía que a veces El tiro colocado Iba muy flojo Iba muy centrado Tenía algunos tiros así Pero la mayoría Fueron bastante buenos Iban a portería Iban para adentro Incluso le doblaban la mano A los porteros La verdad es que muy completo En ese aspecto Vinicius Y luego pues el refuerzo No es que me guste mucho Pero creo que está muy bien Porque le mete cositas Interesantes a la carta En sí para mejorarle Así que no lo veo tan mal Y como les dije El tema del rasgo También me gusta bastante Y bueno Pues ya como finalización De esta review Por así decirlo Si hay una diferencia Abismal Entre una carta Y la otra Me refiero a la Totti Y la última y Totti Pues yo creo que Nada más la velocidad Como lo comenté Quizá un poquito En el tema del tiro Pero realmente Viene siendo un poco Lo mismo Habiendo probado las dos Las siento muy parecidas Me gusta más Y un minzón En el aspecto físico Eso sí lo puedo comentar Desde ahora Pero creo que igualmente Está muy muy bien Vinicius Pero no creo que valga Tanto la pena Por el precio Realmente creo que Puedes comprarte la carta De 113 Y te va a dar un rendimiento Vamos Si no es el mismo Muy parecido Realmente van a ser Lo mismo Entonces pues Eso es cuestión De que cada uno Lo valore Para no sé Si fichara o no A este Vinicius Yo realmente creo Que no vale la pena Así que es mucho mejor Tener una carta Con colores más brillantes Un amarillo ahí Con más media y todo Pero Me parecen muy similares Pero sí que la velocidad Se nota un poquito más Y también el tema del regate Pero creo que Tampoco es algo como Por lo que yo compraría Una carta tan cara Realmente Pero bueno La gente que lo haga Pero no lo recomiendo Al 100% gente Así que pues Mi veredicto final Como calificación Yo la verdad Es que sí le voy a dar Un 9 Tampoco creo que Tenga la excelencia Por sí en la carta Pero sí que un 9 Si se lleva mucho Este Vinicius No llega al 9.5 Pero sí un 9 Creo que lo veo Bastante bien No sé Ustedes qué opinen Gente Este es mi veredicto Final sobre la carta De Vinicius Ultimate Toti Toti Pónganme en los comentarios Qué opinan ustedes De esta carta Si es que la han probado Y si no Pues pruébenla Y a ver qué onda Qué opinan ustedes En este caso Y también pues No sé Denme sus opiniones Sobre la carta Toti Que creo que Viene siendo muy Muy similar Así que pues Hasta aquí el video Y la review del día de hoy Gracias a mi compa Kevin Por prestarme su cuenta Y ya saben Síganme en redes sociales Suscríbanse al canal Y todo ese desmadre Que siempre les digo Al final de los videos Y nos vemos pues En un próximo video Gente Adiós Si